Lamentablemente hay un costo de trasladar pasajeros que es inevitable y que ha aumentado. El del combustible es el que más conocemos todos. Hay que ver cómo lo están resolviendo otras ciudades comparables. Córdoba, Rosario, tiene pasajes arriba de los 750 pesos. Vamos a tratar que no, que sea una cifra más baja aún que esa. Vamos a tratar que sea una cifra más baja que esa. No quiero dar determinaciones hasta que no cumplamos todo el proceso. El valor del boleto nuestro va a ser uno de los más bajos del país, pero tenemos que actualizarlo. No queremos quitar gratuidades que tenemos que impactan mucho más que el valor del boleto. Y no queremos tocar frecuencias y queremos mantener la cantidad de gente que está transportándose.